Mi vida era triste y vacía Yo andaba solo y sin amor Pero un día me hablaron del amor El amor de Cristo, el Salvador Entonces yo pude comprender El amor de Cristo Jesús Mil gracias yo te doy Por este gran amor ¿Con qué te pagaré? Solo con mi vida Hoy solo puedo ver Tu gran amor De mí, conmigo tú estás Y nunca me dejarás Vida era triste y vacía Vantaba solo y sin amor Pero un día me hablaron del amor El amor de Cristo, el Salvador Entonces yo pude comprender El amor de Cristo Jesús Mil gracias yo te doy Por este gran amor Por este gran amor Sinmigo tú estás Y nunca me dejarás Amén